Oración de San José Amado San José, fiel protector y custodio de los bienes del Señor, hoy nos acercamos a ti con humildad y confianza, sabiendo que en tu corazón habita la gracia de Dios. Tú que cuidaste de la Sagrada Familia y proveíste en tiempos de necesidad, te pedimos que nos bendigas con tu intercesión. Que a través de tu protección podamos recibir las bendiciones que necesitamos para vivir con dignidad y prosperidad, conforme a los planes divinos. Oh, San José, tú que nunca permitiste que faltara nada en el hogar de Jesús y María, intercede por nosotros en este momento de dificultad. Trae a nuestras vidas el sustento necesario, que nuestros corazones estén siempre abiertos a recibir las bendiciones de Dios, especialmente en forma de prosperidad inesperada. Sabemos que con tu ayuda, los caminos que ahora parecen cerrados se abrirán y encontraremos abundancia. Te pedimos, querido San José, que así como cuidaste con amor y responsabilidad a la Sagrada Familia, nos ayudes a cuidar de nuestras familias y seres queridos. Que nunca falte el pan en nuestra mesa, que las oportunidades lleguen a nuestras manos y que podamos ver la abundancia de Dios manifestarse en nuestras vidas de manera tangible. Danos la sabiduría para administrar bien todo lo que recibimos. San José, Tú que conoces el esfuerzo del trabajo y el sacrificio, te pedimos que guíes nuestras manos y nuestros corazones hacia las oportunidades que Dios tiene reservadas para nosotros. Que cada puerta que toquemos se abra, y que cada esfuerzo que hagamos sea recompensado con bendiciones abundantes. Que en medio de la incertidumbre, podamos encontrar paz en tu intercesión y confianza en la provisión divina. Bendito San José, Tú que caminaste siempre en la presencia de Dios, ayúdanos a tener esa misma cercanía con el Señor. Que nuestro trabajo sea siempre justo y honrado, y que a través de Él, podamos atraer prosperidad para nosotros y para quienes dependen de nosotros. Que el dinero inesperado llegue a nuestras vidas no sólo como fruto de nuestra labor, sino como un regalo de la bondad divina. Te pedimos también, San José, que nos des la serenidad y la confianza para esperar las bendiciones de Dios. Que en los momentos de angustia financiera, podamos mantenernos firmes en la fe, sabiendo que Tú intercedes por nosotros y que nada nos faltará. Danos la fuerza para seguir adelante y el corazón dispuesto a recibir los dones que vienen del cielo. Oh, San José, modelo de trabajadores y protector de los hogares, trae a nuestras vidas la prosperidad que necesitamos para vivir con tranquilidad. Que la gracia de Dios descienda sobre nosotros en forma de dinero inesperado y de oportunidades nuevas. Ayúdanos a reconocer las bendiciones cuando lleguen y a ser siempre agradecidos por todo lo que recibimos. San José, te pedimos que, que, así como Tú confiaste plenamente en los planes de Dios, podamos confiar nosotros también. Que nuestras vidas estén siempre bajo Tu cuidado y que las bendiciones fluyan con abundancia. Que, aunque no siempre sepamos de dónde vendrán, podamos sentir Tu presencia y la mano de Dios guiando cada uno de nuestros pasos. Querido San José, Padre de bondad y protector de los necesitados, venimos ante Ti con el corazón lleno de esperanza. Sabemos que las bendiciones de Dios son infinitas y que Tú, como Su fiel servidor, puedes interceder por nosotros. Te pedimos que las ventanas del cielo se abran y derramen sobre nosotros bendiciones inesperadas, que el dinero llegue de fuentes que no imaginábamos y que la prosperidad toque nuestras vidas de manera milagrosa. En este momento, San José, ponemos en Tus manos nuestras preocupaciones económicas y nuestras necesidades más urgentes. Sabemos que con Tu poderosa intercesión y bajo la voluntad de Dios, nada nos faltará. Que en nuestras vidas se manifieste la abundancia divina y que el dinero que necesitamos llegue en el momento perfecto, ayudándonos a superar nuestras dificultades. San José, Tú que cuidaste a Jesús como un Padre amoroso y proveedor, te pedimos que cuides de nosotros con la misma dedicación. Que en nuestros hogares nunca falte lo necesario, que las deudas se disuelvan, y que podamos vivir con tranquilidad sabiendo que Dios proveerá todo lo que necesitamos. Confiamos en Tu intercesión, sabiendo que siempre velas por el bienestar de quienes te invocan con fe. Te rogamos, San José, que nos ayudes a abrir los ojos y el corazón a las oportunidades que Dios pone en nuestro camino. Que nunca dejemos pasar las bendiciones por temor o duda, sino que caminemos con confianza sabiendo que Tú nos acompañas. Que el dinero inesperado llegue para cubrir nuestras necesidades y que siempre tengamos lo suficiente para compartir con los demás. Oh, glorioso San José, Tú que siempre estuviste en la presencia de Dios, ilumina nuestras mentes para que podamos encontrar soluciones donde parece que no las hay. Que nuestra fe en la provisión divina nunca desfallezca, y que siempre podamos ver la mano de Dios moviéndose a nuestro favor. Que el dinero llegue de maneras que no esperamos, como un recordatorio de que Dios cuida de nosotros en todo momento. San José, ejemplo de humildad y confianza, ayúdanos a confiar en que Dios conoce nuestras necesidades incluso antes de que las expresemos. Sabemos que lo que pedimos no es imposible para ti, pues has sido elegido por Dios para proteger y guiar a su pueblo. Que el dinero inesperado, las oportunidades y las bendiciones lleguen a nuestras vidas en abundancia, conforme a la voluntad divina. Padre San José, te pedimos que pongas en nuestras manos el sustento necesario para vivir con dignidad y serenidad. Que el dinero que llegue a nosotros no sólo cubra nuestras necesidades materiales, sino que también nos permita ayudar a otros y vivir en la generosidad que Dios nos enseña. Que cada bendición que recibamos sea un testimonio de tu amor y protección. Querido San José, confiamos en que tú escucharás nuestra oración y que, con tu intercesión, las bendiciones de prosperidad y dinero inesperado llegarán a nuestras vidas. Sabemos que Dios no nos abandona, y que, a través de ti, podemos esperar con fe que las bendiciones nos alcanzarán. Que siempre mantengamos un corazón agradecido y lleno de confianza en la provisión divina. Amado San José, en ti encontramos el ejemplo perfecto de cómo confiar en los tiempos de incertidumbre. Aunque no siempre entendemos el plan de Dios, hoy nos encomendamos a tu intercesión para que las bendiciones y la prosperidad lleguen a nuestras vidas de manera milagrosa. Que todo lo que está detenido se mueva a nuestro favor y que el dinero inesperado llegue para aliviar nuestras cargas. Oh, San José, tú que siempre fuiste obediente a los designios divinos, enséñanos a esperar con paciencia y fe. Que podamos reconocer que todo llega en el tiempo perfecto de Dios, y que las bendiciones que hoy pedimos, llegarán en el momento exacto. Que la prosperidad que tanto necesitamos se manifieste en nuestras vidas, y que el dinero llegue como un signo de la gracia divina. Te pedimos, glorioso San José, que nuestras manos se llenen con el fruto del trabajo y con las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Que nunca falte el pan en nuestra mesa y que nuestras deudas se disuelvan bajo el amparo de tu poderosa intercesión. Sabemos que bajo tu protección, nuestras necesidades serán cubiertas y nuestras súplicas escuchadas. San José, en momentos de desesperanza, tú fuiste luz para quienes te rodeaban. Hoy te pedimos que seas luz en nuestras vidas, especialmente en lo económico. Que las bendiciones y el dinero inesperado lleguen a nosotros como respuesta a nuestras oraciones. Que la abundancia toque nuestras puertas y que siempre tengamos lo suficiente para vivir y compartir con los demás. Querido San José, sabemos que Dios escucha nuestras súplicas cuando son presentadas con humildad y fe. Hoy, con un corazón confiado, ponemos en tus manos nuestras preocupaciones económicas. Que, a través de tu intercesión, las bendiciones inesperadas lleguen en forma de prosperidad y sustento. Que nunca nos falte lo necesario para vivir con paz y tranquilidad. Oh, San José, tú que enfrentaste muchos desafíos en la vida, enséñanos a enfrentarlos nuestros con la misma fe inquebrantable. Que nuestras preocupaciones financieras sean reemplazadas por la certeza de que Dios está trabajando en nuestras vidas. Que el dinero que hoy necesitamos llegue como una señal de su provisión divina y que podamos vivir libres de angustia. Bendito San José, en ti confiamos nuestras necesidades más urgentes. Que las bendiciones económicas lleguen a nosotros de manera inesperada, como respuesta a nuestra fe en tu intercesión. Que cada día podamos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas, trayendo prosperidad y sustento, conforme a su voluntad. Que siempre tengamos lo necesario para vivir y prosperar. Querido San José, te agradecemos por escuchar nuestras súplicas. Sabemos que tu intercesión es poderosa y que, con tu ayuda, veremos las bendiciones manifestarse en nuestras vidas. Que el dinero inesperado y la prosperidad lleguen a nosotros como un regalo de la bondad de Dios y que nunca olvidemos agradecer por cada una de las bendiciones recibidas. Amado San José, en este momento final de nuestra oración, queremos agradecerte por tu constante presencia y cuidado. Sabemos que has escuchado nuestras súplicas y confiamos en que las bendiciones ya están en camino. Te pedimos que sigas guiándonos por el camino de la prosperidad, que nuestras manos reciban con gratitud todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Oh, San José, tú que siempre fuiste un hombre de fe y acción, ayúdanos a seguir tu ejemplo. Que no sólo esperemos el dinero inesperado como fruto de nuestra oración, sino que también trabajemos con dedicación, confiando en que cada esfuerzo será recompensado por la providencia divina. Que cada paso que demos esté bendecido por tu intercesión y que las oportunidades se multipliquen. San José, protector de los trabajadores, ayúdanos a tener siempre un corazón agradecido y a reconocer las bendiciones, grandes o pequeñas, que Dios nos da cada día. Que el dinero inesperado y la prosperidad que buscamos lleguen a nuestras vidas como una prueba de tu amorosa intercesión. Que cada bendición que recibamos sea también una oportunidad para bendecir a otros. Querido San José, te pedimos que en los momentos de dificultad económica nunca perdamos la fe. Que, aunque los recursos parezcan escasos, siempre podamos confiar en que Dios, a través de ti, proveerá lo necesario. Que las bendiciones inesperadas lleguen para recordarnos que nunca estamos solos, que siempre hay esperanza y que la provisión divina es abundante. Oh, San José, en ti encontramos refugio y confianza. Que nuestra fe en tu intercesión nos mantenga firmes en los tiempos de incertidumbre. Sabemos que las puertas que están cerradas se abrirán y que la prosperidad que tanto necesitamos llegará. Que el dinero inesperado llegue a nosotros como un signo de la bondad infinita de Dios, que nos cuida y nos protege en todo momento. San José, hoy dejamos en tus manos todas nuestras preocupaciones y nuestras metas. Sabemos que, con tu intercesión, las bendiciones que tanto anhelamos se manifestarán en nuestras vidas. Que el dinero inesperado sea un testimonio de tu poder y de la generosidad de Dios. que nuestras vidas estén siempre llenas de tu paz y de la abundancia divina. Padre San José, te pedimos que bendigas nuestro trabajo, nuestras familias y nuestras finanzas. Que nunca falte nada en nuestros hogares y que podamos vivir con la tranquilidad de que Dios, a través de ti, provee en todo momento. Que el dinero inesperado y las oportunidades lleguen, no sólo para cubrir nuestras necesidades, sino también para que podamos ayudar a otros. San José, te agradecemos por ser nuestro intercesor y protector. Confiamos en que las bendiciones están en camino y que la prosperidad que tanto necesitamos llegará a nuestras vidas en el momento perfecto. Que siempre recordemos que Dios, a través de ti, nos cuida y nos guía y que nunca nos faltará nada si confiamos en su bondad. Amado San José, hombre justo y fiel, sabemos que en tu simplicidad encontraste la grandeza de Dios. Te pedimos que nos enseñes a vivir con el corazón abierto a las sorpresas divinas, a la prosperidad que llega cuando menos la esperamos. Que cada paso que demos sea guiado por tu intercesión y que la provisión que tanto buscamos nos encuentre de manera inesperada y bendecida. Tú, San José, que fuiste elegido para proteger y proveer a la Sagrada Familia, ayúdanos a proteger y proveer también para nuestras familias. Que seamos instrumentos de la gracia de Dios, que las bendiciones materiales y espirituales lleguen a nosotros para que podamos cuidar de aquellos a quienes amamos. Que el dinero inesperado y la prosperidad nos encuentren, para que vivamos con dignidad y generosidad. Oh, San José, trabajador incansable, te pedimos que bendigas nuestro trabajo y nuestros esfuerzos. Que todo lo que hagamos prospere, que los frutos de nuestro trabajo sean multiplicados y que nunca falte lo necesario en nuestras vidas. Que las puertas se abran y que el dinero llegue de manera sorprendente, trayendo alivio y esperanza a nuestros corazones. Querido San José, tú que confiaste plenamente en los planes de Dios, ayúdanos a confiar también. Aun cuando enfrentamos dificultades financieras, que podamos mantener la fe de que el Señor, por medio de tu intercesión, proveerá todo lo que necesitamos. Que el dinero inesperado sea una señal de tu intervención, mostrándonos que nunca estamos solos. Te pedimos, San José, que ilumines nuestros caminos, para que sepamos reconocer las oportunidades que Dios nos da. Que el trabajo que realizamos y las decisiones que tomamos sean bendecidos por ti, trayendo prosperidad a nuestras vidas. Que el dinero llegue de maneras inesperadas, como una prueba de tu cuidado y de la bondad divina. San José, hombre de humildad y servicio, ayúdanos a vivir con gratitud por todas las bendiciones, grandes y pequeñas, que recibimos diariamente. Que cada gesto de generosidad de Dios sea motivo de alabanza, y que el dinero que llega hasta nosotros, de forma inesperada, sea siempre administrado con sabiduría y compartido con quienes lo necesitan. Oh, San José, enséñanos a tener paciencia en los momentos de escasez y confianza en los momentos de incertidumbre. Que, aun cuando todo parezca difícil, recordemos que tú estás intercediendo por nosotros. Que el dinero inesperado que pedimos llegue en el momento adecuado, trayendo consigo la seguridad y la paz que tanto buscamos. Querido San José, te pedimos que alejes de nosotros todo temor y ansiedad. Que podamos vivir con la certeza de que, bajo tu protección, nada nos faltará. Que el dinero inesperado sea una respuesta a nuestras oraciones y que lo utilicemos con gratitud y sabiduría. Que nuestras vidas sean siempre un testimonio de tu intercesión. San José, ejemplo de fe inquebrantable, ayúdanos a mantener viva la esperanza, aun en los momentos de dificultad. Que podamos confiar plenamente en que las bendiciones están en camino y que el dinero inesperado llegará para suplir todas nuestras necesidades. Que nuestro corazón esté siempre preparado para recibir las gracias de Dios. Oh, San José, te pedimos que mires nuestras necesidades más urgentes y nos concedas la prosperidad que buscamos. Que se abran las puertas para nosotros y que el dinero inesperado que tanto necesitamos llegue como un regalo divino. que nuestras preocupaciones financieras se disipen bajo tu intercesión. Te pedimos también, San José, que nos ayudes a administrar bien todos los recursos que recibimos. Que seamos sabios y prudentes y que el dinero inesperado que llegue hasta nosotros sea usado para el bien tanto nuestro como de quienes nos rodean. Que podamos vivir con responsabilidad y generosidad, reflejando el amor de Dios en nuestras acciones. Querido San José, sabemos que tu intercesión es poderosa y por eso confiamos en ti. Que, por medio de tu protección, las bendiciones lleguen a nosotros en abundancia. Que el dinero inesperado nos traiga alivio y nos permita vivir con serenidad. Que podamos ver tu mano actuando en nuestras vidas. San José, hombre de fe y coraje, ayúdanos a enfrentar las dificultades con confianza. Que, por tu intercesión, nuestras preocupaciones financieras se resuelvan y que el dinero inesperado llegue como una señal del amor de Dios. Que siempre reconozcamos y agradezcamos cada bendición recibida. Oh, San José, tú que cuidaste con tanto esmero de Jesús y María, cuida también de nosotros. Que las bendiciones de prosperidad y el dinero inesperado que pedimos sean la prueba de tu intercesión amorosa. Que nuestras vidas estén siempre bajo tu cuidado y que nunca nos falte nada. Querido San José, te pedimos que sigas guiándonos por los caminos de la prosperidad y el sustento. Que, por tu intercesión, podamos ver el dinero inesperado llegando a nosotros como respuesta a nuestras oraciones. Que nuestras vidas sean transformadas por tu presencia y por las bendiciones que Dios nos concede a través de ti. San José, modelo de trabajadores, enséñanos a encontrar alegría y sentido en nuestro trabajo diario. Que, con el fruto de nuestro esfuerzo y con el dinero inesperado que pedimos, podamos vivir con tranquilidad y generosidad. Que nuestras necesidades materiales sean siempre cubiertas y que podamos ayudar a los demás con lo que recibimos. Oh, San José, te pedimos que nos ayudes a vivir con confianza en el futuro. Que nunca nos falte la esperanza de que lo mejor está por venir. Que el dinero inesperado y las bendiciones de prosperidad que pedimos lleguen a nosotros como prueba del cuidado divino. Que cada día sea una nueva oportunidad para vivir bajo tu protección. Querido San José, queremos agradecerte por todo lo que ya hemos recibido y por todo lo que aún recibiremos. Sabemos que las bendiciones están en camino y que el dinero inesperado llegará en el tiempo perfecto de Dios. Que nuestra fe se fortalezca cada día y que siempre vivamos con gratitud y confianza. San José, te pedimos que sigas velando por nosotros y por nuestras familias. Que las bendiciones de prosperidad y el dinero inesperado que tanto deseamos lleguen a nosotros como señal de tu intercesión. Que vivamos con alegría, sabiendo que estamos bajo tu cuidado y que Dios siempre proveerá lo que necesitamos. Amado San José, en ti encontramos un ejemplo de fe inquebrantable. Que podamos aprender a confiar en Dios, incluso cuando las dificultades parecen insuperables. Que el dinero inesperado llegue a nosotros como un regalo divino, trayendo alivio a nuestras preocupaciones y permitiéndonos vivir con serenidad. Que cada nuevo día podamos sentir tu intercesión en nuestras vidas. Oh, San José, que siempre estuviste al lado de Jesús y María, ayúdanos a sentir la presencia de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Que las bendiciones de prosperidad se manifiesten en nuestro camino y que el dinero inesperado llegue cuando menos lo esperamos. Que podamos vivir en gratitud por todo lo que recibimos, reconociendo la generosidad divina. Querido San José, en tiempos de incertidumbre, que tu presencia nos traiga consuelo. Que podamos recordar que nunca estamos solos en nuestras luchas. Que, a través de tu intercesión, podamos recibir las bendiciones que tanto necesitamos, y que el dinero inesperado venga para ayudarnos a superar desafíos. Que nuestra fe en Dios se fortalezca cada día. San José, ejemplo de trabajador diligente, ayúdanos a ser perseverantes en nuestros esfuerzos. Que, al poner la mano en la obra, podamos ver los frutos de nuestro trabajo y la prosperidad florecer en nuestras vidas. Que el dinero inesperado que pedimos sea una señal de que Dios está con nosotros, siempre listo para ayudarnos en momentos de necesidad. Oh, San José, protector de los necesitados, te pedimos que cuides de aquellos que están en dificultades financieras. Que las bendiciones de prosperidad lleguen también a ellos, y que el dinero inesperado sea una respuesta a sus oraciones. Que podamos ser instrumentos de Dios, ayudando a otros con lo que recibimos y compartiendo las bendiciones que nos son concedidas. Querido San José, que nuestra confianza en ti y en Dios nunca flaquee. Incluso en tiempos de crisis, que podamos mantener la esperanza de que las bendiciones llegarán. Que el dinero inesperado venga como un recordatorio de la fidelidad divina, mostrándonos que Dios nunca nos abandona y siempre está a nuestro lado, cuidando de nosotros. San José, hombre de oración y contemplación, ayúdanos a cultivar una vida de fe profunda. Que podamos volvernos a Dios en todos los momentos, confiando en que nuestras súplicas son escuchadas. Que el dinero inesperado llegue en respuesta a nuestra oración y que las bendiciones de prosperidad nos envuelvan en abundancia. oh, San José, que puedas interceder por nosotros en las cuestiones del día a día. Que las dificultades financieras se conviertan en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Que el dinero inesperado llegue como una prueba del amor de Dios, ayudándonos a avanzar con coraje y determinación. Que siempre podamos ver la mano de Dios guiando nuestras vidas. Querido San José, en este momento de oración, queremos entregar todas nuestras preocupaciones en tus manos. Que tú las lleves al corazón de Dios, para que, por tu intercesión, las bendiciones de prosperidad y el dinero inesperado nos sean concedidos. Que nuestra fe sea renovada cada día y que podamos sentir la presencia divina en nuestras vidas. San José, amigo fiel y protector, que podamos seguir tu ejemplo de humildad y servicio. Que la generosidad que recibimos de Dios nos inspire a ayudar a otros en sus necesidades. Que el dinero inesperado que llega a nosotros pueda ser un canal de bendiciones para aquellos que nos rodean. Que siempre podamos vivir en comunidad, compartiendo las gracias que recibimos. Oh, San José, que tu protección nos envuelva cada día. Que, incluso en tiempos de dificultades, podamos encontrar consuelo en saber que estás a nuestro lado. Que las bendiciones de prosperidad nos traigan esperanza y que el dinero inesperado venga para mostrarnos que Dios cuida de nosotros de maneras sorprendentes. querido San José, ayúdanos a vivir con gratitud por todo lo que recibimos. Que, en cada nueva bendición, podamos reconocer la mano de Dios actuando en nuestras vidas. Que el dinero inesperado que pedimos llegue con abundancia y que podamos usarlo para hacer el bien y ayudar a los que lo necesitan. San José, que nuestra fe en ti se convierta en un faro de esperanza. que, al enfrentar las dificultades, podamos recordar que estamos bajo tu protección y que Dios siempre proveerá lo que necesitamos. Que las bendiciones de prosperidad se manifiesten en nuestras vidas, trayendo paz y seguridad. Oh, San José, que puedas ser nuestro guía en momentos de indecisión. Que podamos escuchar tu voz dirigiéndonos hacia las oportunidades que Dios tiene para nosotros. Que el dinero inesperado que pedimos sea una señal clara de la presencia de Dios y que podamos ser agradecidos por cada bendición recibida. Querido San José, que tu intercesión nos traiga la confianza de que siempre estamos bajo la mirada amorosa de Dios. Que las bendiciones de prosperidad y el dinero inesperado que esperamos lleguen a nosotros en tiempos de necesidad. Que podamos vivir con la certeza de que Dios nunca nos abandona y siempre cuida de nosotros. San José, protector de los hogares, te pedimos que continúes velando por nuestras familias. Que las bendiciones de prosperidad lleguen hasta nosotros, permitiéndonos vivir con dignidad y armonía. Que el dinero inesperado venga como una señal de la gracia de Dios, ayudándonos a superar desafíos y a construir un futuro mejor. Oh, San José, te agradecemos por escucharnos y por interceder por nosotros. Que nuestra fe se fortalezca cada día y que podamos sentir tu presencia en nuestras vidas. Que las bendiciones de prosperidad y el dinero inesperado que pedimos nos acompañen siempre y que podamos vivir con alegría y gratitud por todo lo que Dios nos concede. Finalmente, querido San José, confiamos en ti y en las promesas de Dios. Que cada nuevo día traiga consigo la certeza de que las bendiciones están en camino y que a través de tu intercesión viviremos en abundancia. Que siempre podamos ser testigos del amor y la generosidad de Dios en nuestras vidas. Amén. Asegúrese de suscribirse a nuestro canal para que nuestras oraciones puedan llegar a todos los que lo necesiten. Y no olvides dejar tus peticiones de oración y amén en los comentarios.